Música 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 Bueno Glamers como pueden ver en el titulo Hoy les traigo algo super diferente Y es que les voy a enseñar a hacer Una plastilina casera para sus niños La verdad a mi me fascina Esta plastilina porque Aparte de que es super super segura Para que ellos la utilicen Porque pues no es nada tóxica Vamos a estar utilizando cosas super naturales Estaremos utilizando elementos No conocidos para nuestros niños Para ellos Estas actividades les ayudan muchísimo En la circulación Les ayuda a Música 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 Una taza de harina de trigo Media taza de agua Cuatro cucharadas de aceite Bueno, entonces vamos a tomar un recipiente Y vamos a mezclar primero todos los elementos como secos Que en este caso sería la harina Y la sal Y después vamos a tomar cuatro cucharadas de aceite Voy a contarlo también Dos Tres Cuatro Y por último el agua ¡Suscríbete al canal! Don't stay awake for too long Don't go to bed Or make a cup of coffee for your head ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a separarlo en tres partes Para colocarle el colorante o el color vamos a aplicar Bueno le vamos a hacer un huequito en la mitad a nuestro plastilina Y le vamos a agregar un poquito de... Y lo iremos amasando poco a poco para que así toda la plastilina obtenga el color deseado Y acá lo mezclamos poco a poco para que vaya quedando de color En este caso elegimos el rojito ¡Mira Tommy! ¡Oh! 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 Bueno, Tomás, ¿cómo te pareció la plastilina? Suavecita. Bueno, Glamas, esperamos que les haya gustado muchos videitos de hoy y los invito para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y le den like. Bueno, Glamas, espero que les haya gustado muchísimo esta plastilina que les enseñamos a hacer hoy. Nos esperamos en un próximo videito. Bye!